Apaté 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 el globo, con potencia de creación de mundos, de Palestina se vuelve o uno se va, quizás se hace irreversible, quizás se puede vivir, compartir también como un devenir común en la constelación de segregados de la Tierra, de condenados de la Tierra, de resistentes de la Tierra, de reexistentes de la Tierra. Principalmente lo que me gustaría que pasara es poder generar espacios como este y otros espacios en donde pudiéramos profundizar en lo que pregunta también este trabajo y en el establecimiento de relaciones, de colaboración y de colaboración de otros mundos posibles también. Yo creo mucho en la fuerza de la imaginación y de la creación humana, entonces pienso que a veces observar algo que parece súper lejano, si logra hacerse cercano, puede generar espacios que aparentemente no están, pero que con algo de deseo, con algo de compromiso, de dedicación de tiempo, puede hacer un mejor espacio para otras personas. Como lo que un poco dice al final el texto, como la creación de mundos, de un mundo donde se quepan muchos mundos, que es una frase que yo tomo del movimiento zapatista, en verdad, no sé, que me imagino que la han escuchado. Lo que estamos haciendo es que queremos que llegue a más gente y que trascienda como la cuestión de ser un trabajo hecho para un gueto identitario solo de gente palestina. O sea, esto que pasó ahora, que había un montón de gente que no tenía directamente ninguna relación familiar o algo así con palestina, me parece muy significativo por esta cuestión que propone el trabajo, que es como pensar lo que pasa allá, tanto a nivel de ocupación, colonialismo, pero también de resistencia, como paradigmas, que nos pueden hacer pensar en otros espacios y otros territorios donde, con diferencias obviamente, se activan cuestiones similares, tanto en el lugar de la resistencia como en el lugar de este paradigma de la militarización, por ejemplo. Llegamos a Yenim, la ciudad parece dormida, como en día feriado, todo está cerrado, casi no hay gente en las calles, Amir busca la invasión, no la ve, no la encuentra, en la radio del auto, comienza a sonar una vieja canción de Stevie Wonder en versión tecno, Pastime Paradise. Seguimos avanzando por la ciudad, la ciudad entera sigue dormida, como una ciudad fantasma, muerta. La canción canta, están pasando la mayor parte de sus vidas viviendo en un paraíso de pasatiempos. La ciudad es grande, sus calles curvas y con pendiente abrigan muchas vidas. La canción canta, están pasando la mayor parte de sus vidas glorificando los días del pasado. Hay olivos por todas partes. La ciudad está rodeada de campos de olivos, su alrededor es muy, muy verde, evidencia de que los palestinos sí saben cultivar y sostener el agua. La canción canta, han estado desperdiciando la mayor parte de sus vidas en memoria de la ignorancia, la alabanza más antigua. ¿Quién de ellos llegará a ser? ¿Cuántos de ellos somos tú y yo? Ha sido muy fuerte hacer los ensayos la semana anterior, cuando ya estalló esta declaración de guerra de Israel a Hamas, pero que está afectando a un montón de personas que no son de Hamas. Y nos preguntamos con la Andrea si eso iba a afectar lo que habíamos hecho. Finalmente decimos que no, porque creo que el trabajar en la conferencia performática en relación a lo que habíamos construido en mayo y marzo de este año, también da cuenta de que lo que está pasando hoy día no es algo que estalló el sábado pasado, sino que tiene una existencia de problemas muchísimo más de larga data. Entonces pienso que el trabajo ayuda también a dar otras percepciones y otros colores respecto de lo que está saliendo principalmente en los medios de masa, que hacen aparecer un poco como que esto hubiese pasado de la noche a la mañana, fuera una gran sorpresa. No es una sorpresa, o sea, ahora está pasando a un nivel que excede lo cotidiano de una violencia que está permanentemente, pero está pasando a un nivel que también antes ha pasado de formas similares. O sea, había otros grandes momentos en estos 75 años de gran masacre del pueblo palestino de parte del ejército de Israel. E insisto en decir ejército de Israel, Estado de Israel, porque este no es un trabajo contra los judíos, es un trabajo que cuestiona las prácticas de soberanía de un Estado, que es el Estado de Israel. Gracias. Gracias. Gracias.